El experto en renovables Jorge Morales ha tomado hoy la palabra en el Consejo de la Reserva de la Biosfera para decir que el proyecto de repotenciación de red eléctrica española es necesario para proteger la inversión en energías renovables, porque sin esta repotenciación el cambio de modelo energético se encarecería. Que se haya paralizado esta línea en Fuerteventura en el momento en que ya se estaba construyendo la instalación me parece gravísimo, no solo por la afectación a este proyecto en sí, sino por la afectación a otros proyectos, que por la misma razón se podrían paralizar los parques eólicos mañana. De hecho, Morales ha defendido que el proyecto pueda ser mejorado, pero advierte del riesgo de que se eternice el debate. Una tramitación de cualquier proyecto energético es muy larga, y creo que no debiéramos fomentar que cualquier administración en cualquier momento pueda paralizar un proyecto de esta envergadura. Lo cierto es que en los últimos tres años se han detectado más de 60 incidencias en la línea Lanzarote-Fuerteventura, por lo que esta es extremadamente vulnerable. Siendo la demanda total eléctrica de estas dos islas el 0,6% de toda España, supone el 56% de esa energía no suministrada de toda España. Red Eléctrica considera que la línea sur es estratégica, pero advierte que soterrar el trazado conllevaría aumentar los costes. Viene a cifrar el coste, en lugar de los 9 millones actuales, en más de 40 millones de euros. La compañía está dispuesta a mejorar el proyecto, pero no a cubrir en solitario este gasto extra. Así que la pregunta que surge es esta. ¿Dónde está el dinero? ¿Quién lo va a poner? Por ahora ninguna institución se compromete a afrontar el gasto, aunque hoy Podemos proponía que se pagara con la ecotasa. Como el asunto es complejo, se ha decidido reanudar la comisión permanente del modelo del cambio energético en Lanzarote y Yaiza espera por un informe que aclare si es posible demandar el soterramiento aprovechando la afección de las carreteras.